Vamos a hablar un poquitito de tecnología también, pero no la tecnología, por ejemplo, de Fortnite, no, nada que ver. Vamos a hablar de otras tecnologías aplicadas, por ejemplo, a la campaña electoral. Vamos a hablar de lo que es el Big Data, ¿sí? Es decir, manejar grandes volúmenes de información y obviamente utilizarlas de manera lógica para poder sacarles un provecho. Poppy, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de esto, ¿no? En especial. Sí, porque hoy en día la Big Data es como la vedette de la campaña. Siempre todos los partidos políticos han extraído datos de diversos datos, de diversos lugares, como por ejemplo los padrones electorales o salir a hacer la calle. Pero en este caso se está usando mucho la Big Data. Nosotros conocimos todo esto también el año pasado, ¿te acordás por Cambridge Analytics? Sí. Que fue un caso muy resonante donde se acusó a Facebook y a esta empresa de procesamiento de datos de robar datos privados de 50 millones de usuarios de Facebook. ¿Qué hacían básicamente? Generaron como cinco tipos de personalidades en base a los intereses, a los likes que uno da en la red social y de ahí empezaron a mandar mensajes específicos y campañas específicas para poder influir en la decisión de voto, en este caso de la campaña electoral de Donald Trump. Por ejemplo, cuando vos ponés un like a algo en particular o a varias cosas, esto lo que se hace es un análisis. A ver, ¿qué es lo que te gusta a vos? ¿Qué es lo que no te gusta? A ver, ¿qué preferencias tenés en tal o cual elemento? Entonces eso integra todo un volumen en el cual se analiza casi persona por persona como una radiografía, un currículum de esa persona en cuanto a los gustos y a las necesidades también. Exacto, el famoso algoritmo que procesa todo esto. Dicen, por ejemplo, que 10 me gustas en una red social, el algoritmo puede predecir mejor que lo que te conoces tus compañeros de trabajo. Ajá, mira, y sí. 100 mejor que tu pareja. Porque además hacen un análisis muy pormenorizado, es decir, que no lo hace ni siquiera uno mismo, ¿no es cierto? Exacto. Uno sabe lo que le gusta, pero cuando te lo muestran, ellos saben lo que te gusta y te lo muestran ellos muchas veces, ¿no? Exacto. Bueno, a esto se dedican muchas empresas grandes de tecnología, hacer procesamiento de datos, de Big Data, pero también hay muchos emprendimientos acá en Argentina y entre ellos está Rocking Data. Nosotros vamos a consultar a Freddy Vivas, que es uno de los creadores de Rocking Data, acerca de cómo es este funcionamiento del Big Data en las campañas electorales. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Javier y Emilia, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el llamado. Gracias por atendernos. Antes que nada, tempranito también. ¿Ya estás trabajando o no? Sí, sí, sí. Arranqué con ustedes. Ah, bien. Bueno, bien, bien arranqué. Bueno, Freddy, primero que nada, contanos vos, porque nosotros hicimos acá una introducción, pero contanos vos de manera más específica, ¿cómo se usa el Big Data? Sí, tal cual. Es como lo venían contando, los usos que son más comunes en general son temas de marketing, ¿no? O sea, el Big Data es grandes volúmenes de datos que siempre miramos datos en toda la historia de la humanidad, digamos, pero hoy están potenciados porque todo lo que hacemos genera como una especie de huella digital, ¿no? Lo que compramos, las cosas que miramos en internet, lo que compartimos en las redes sociales, todo eso va generando información y el Big Data es todo ese volumen de información puesto en lugares donde podemos entrar y analizarlos y encontrar valor en esos datos, ¿no? Para tomar decisiones, ya sea en campañas políticas, en decisiones de empresas que eligen dónde poner sus presupuestos. Es básicamente encontrar cosas interesantes para tomar decisiones en esos grandes volúmenes de datos. Y en la campaña política específicamente, ¿cuáles son estos datos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, lo que comentabas recién puede ser información del padrón electoral, enriquecida o mezclada o sumada a otra data que puede ser, por ejemplo, el comportamiento nuestro en las redes, como contabas el caso de Cambridge. Después de Cambridge fue como un gran hito en la historia de la privacidad de la información. Cambridge casi que hoy no existe más y la información que antes se podía acceder de los usuarios en las redes sociales era una y ahora es el 1% de lo que era antes. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es el límite entre lo que se podía acceder en ese momento y lo que se puede acceder hoy? O sea, ¿hoy a qué puede acceder un partido político en base a las redes sociales? Hoy se hacen muchas técnicas, algunas que por ejemplo se llaman web scrapping, que es ir y como tomar datos de las webs, es como ir navegando esas webs. Pueden ser sitios específicos creados para esto. Imagínate que un candidato cree una web y que evalúe después cuánta gente entra a esa web, qué opiniones pone ahí, cuáles son los miedos que tiene, cuáles son las cosas que más le preocupan, cómo interactúa con las webs de la competencia, digamos, información de censos, digamos, todo tipo de data que está dando vueltas como esa puede servir para tomar decisiones, para conocer dónde viven esos habitantes, cuáles son las cosas que le preocupan. Hoy está visto como una herramienta para saber cómo elaborar un discurso, quizás, o para alinear las preocupaciones, los miedos, los intereses de los votantes con la campaña política que se quiere generar, ¿no? Es un poco, esta misma historia surgió en el año 2012 con la campaña de Obama en Estados Unidos, fue como el primer gran caso de Big Data para elecciones. Freddy, y también se puede usar en perjuicio, ¿no es cierto?, de la gente, ¿no es cierto?, de sacar datos también que puedan de alguna manera perjudicar alguna situación y demás, es decir, utilizarlo para el mal, a eso me quiero referir, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, se puede usar mucho para, por ejemplo, buscar cuáles son los puntos flojos de la otra campaña, del competidor, y exacerbarlo, ¿no? Digamos, como buscar la forma de que la gente se focalice en los errores o en las deficiencias de la otra campaña, que creo que es como un uso bastante negativo, pudiéndose hacer muchas cosas interesantes con esto, ¿no? Los datos a veces te pueden servir para decir, bueno, si estas son las preocupaciones, voy a establecer mi política de si gano, digamos, ¿no?, si estoy al poder, cuáles son las cosas que más le interesan a las personas, podría usarse para esos fines. Por ahora creo que están más enfocados en conseguir apoyo ideológico y convencer a aquellos indecisos que no saben para qué lado ir y ganar esos votos, ¿no? ¿Y hasta dónde lo legal y lo ilegal? ¿Cuál es la vara? ¿Hasta dónde, digamos, se analiza eso? Desde el punto de vista, inclusive, de ustedes también, ¿no es cierto?, porque están expuestos con esto de Cambridge y demás. ¿Ha habido una revolución mundial a propósito de esto y legal, inclusive? Sí, sí, sí. Hay una revolución sobre estos temas de privacidad de la información. La revolución es algo tan nuevo y la tecnología como que va muy adelante de la legislación, ¿no? Entonces en el mundo se establecen estas discusiones todo el tiempo. No es solamente de Argentina, sino que en Europa principalmente y en Estados Unidos se están viendo cómo pasa algo y después de que pase algo empiezan a tomarse decisiones de reglamentación. Nosotros cuando trabajamos con datos lo hacemos de forma anonimizada, no sabemos de quién es el dato que miramos y eso no solamente para si se usara para campañas políticas, sino también para cualquier análisis que uno quiera hacer sobre que intervengan datos personales, digamos, ¿no? La realidad es que hoy estamos muy atados a la ética profesional de las personas que construyen la tecnología. Lo mismo con la inteligencia artificial y con todos los sistemas automatizables. Es como que todavía no hay un marco legal que sostenga eso. Freddy, tengo entendido que ustedes trabajan más que nada con empresas, están en la parte corporativa del análisis de datos. ¿Fueron consultados en algún momento por algún partido político? O si, en caso de que no, ¿tienen planes de trabajar en esta área? No, no fuimos consultados. Estamos con un foco, tal cual, como decís, un foco 100% en empresas y organizaciones. Hicimos trabajos para organizaciones sociales, por ejemplo. Pero como venimos a trabajar muchos años en grandes empresas, es como que naturalmente se nos dio a seguir trabajando en diferentes industrias, pero en grandes corporaciones. No tuvimos contacto, sabemos que este año iba a ser un año en el que se iba a instalar este tema, digamos, ¿no? Si bien nosotros lo venimos hace muchos años trabajando, cada vez que hay un hito como estos, es como que se ponen en la mesa las conversaciones, ¿no? Así que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero por ahora es lo que venimos haciendo. Freddy, la última. ¿Vos ves en las campañas o en algún frente de estos que se presentan, ustedes que se dan cuenta rápidamente, seguro, es decir, ¿esto están utilizando el Big Data? Por la forma de hablar, por la forma de comunicarse, por la verdad. ¿Quiénes son los partidos que vos detectás que seguramente están utilizándolos? Mirá, no te lo podría decir a nivel partido, pero creo que un comportamiento que sirve para identificar en qué casos se están usando es cuando se llega a una conversación bastante personalizada, digamos, ¿no? O sea, el análisis de datos en algún punto busca generar micro campañas, ¿no? Como micro segmentaciones. Es decir, a esta gente le gusta tal cosa o le preocupa tal tema y vive en tal zona geográfica. Entonces, si a vos te llega una comunicación por WhatsApp, un mail muy, muy para vos, que vos lo lees y decís, esta persona me conoce mucho, o esta gente que me emita este mensaje no es algo genérico, sino que está muy targeteado, muy apuntado, seguramente atrás de eso hay un motor de datos y hay personas, hay equipos que pueden ser científicos de datos, pueden ser sociólogos, analizando esa información para emitir un mensaje lo más ajustado posible. Y cuando el mensaje es más ajustado, te permite una conversión mucho más alta. En este caso podría ser la conversión, en vez de que te compren, es que te elijan como votantes, ¿no? Eso es como la misma lógica que se aplica en el marketing, es aplicada a las elecciones. Bien. Freddy, te mandamos un abrazo. Y che, muchas gracias por atendernos, por hablar un poquitito de esto, que no es lo que se viene, sino lo que ya está. Lo que ya está pasando. Ya está, digamos. Para muchos será Big Data una palabra nueva, pero para ustedes ya hace rato que la están utilizando y, por supuesto, poniendo en práctica. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, esto obviamente sirve muchísimo también para el día a día. Yo digo, el Big Data no es solamente, estaba pensando mientras hablaba Freddy, el Big Data no es solamente para las grandes empresas y demás, para uno mismo también. Conocer quiénes son tus, por ejemplo, amigos en Facebook, ¿no es cierto? De los más cercanos, no todos. Pero, ¿qué le gusta a aquellos que te dijeron, sí, soy tu amigo, ¿no es cierto? En Facebook. Para conocerlos de ellos también y por qué te eligieron, ¿no? Sí, uno mismo puede hacer un procesamiento de Big Data casero en una red social. Porque uno puede como espiar qué va viendo, qué intereses tiene su amigo de Facebook o su amigo de Instagram. Tranquilamente, totalmente. ¿Recibiste algún mensaje de WhatsApp o algún mail personalizado? No, en este último tiempo, sí, algunos que recibís de mail, ¿no es cierto? De mail, pero que... Mail, sí, yo también. Que vos decís, obviamente, está muy personalizado. Lo que pasa es que como uno es periodista, se entremezcla algunas cuestiones vinculadas justamente a lo periodístico. Pero sí, amigos que tengo en distintos grupos les han llegado cosas y vos te das cuenta, inclusive, también cuando ellos reenvían ese mensaje. Sí, sí, porque dicen que ahora el foco está puesto... En campaña, estoy hablando de campaña, ¿no? Sí, el foco está puesto ahora en WhatsApp. Las elecciones pasadas eran más Facebook, ahora es WhatsApp. Claro. Bueno, Popi, gracias. Gracias a vos. Gracias a este por esta Big Data también. Bueno... Gracias.